¿Qué es la empresa de Netflix? Para brindarles a los niños y las familias de todo el mundo más de lo que les encanta. Los seis proyectos nuevos, junto con los títulos que Netflix ya había anunciado, conforman una oferta que cuenta con una variedad de estilos de animación, que incluye CG o imágenes generadas por computadora, The Willow Peas de Chris Perr, 2D, My Fat is Dragon de Nora Tuomey, y animación cuadro a cuadro, Pinocchio de Guillermo del Toro. La programación está diseñada para satisfacer los gustos de toda la familia, desde preescolares, Mighty Little Ben de Rajiv Chilaca, a niños, Kid Cosmic de Craig Kraken, a padres junto con sus hijos, Mayan Desly de Jorge Gutiérrez, para que las familias de todas partes puedan encontrar algo que se adapte a su ADN único. Sabemos que no existe un solo tipo de familia. Abarcamos a todo tipo de creadores para poder contar historias únicas, y diversas que resuenen en todas, y cada una de las familias de Netflix, expresó Melissa Cobb, vicepresidenta de Kids and Family en Netflix. Con nuestra oferta de películas y series animadas originales globales, queremos brindarles a las familias más momentos para compartir las risas, maravillas y conexiones que tienen lugar al adentrarse en una gran historia. Los títulos nuevos que se anunciaron hoy incluyen, Mayan Desly, 2021, es una serie animada limitada creada, escrita y dirigida por Jorge Gutiérrez, el libro de la vida, el tigre. Ambientada en un mundo mítico de inspiración mesoamericana, una princesa guerrera se embarca en una búsqueda para reclutar a tres luchadores legendarios que ayuden a salvar el mundo de los hombres y los dioses. Silvia Olivas, Elena de Avalor, es la co-guionista y co-productora ejecutiva, y Jeff Ranjo, Moana, un mar de aventuras, encabeza la historia. My Father Dragon, 2021, es una película animada en 2D de la directora Nora Tuomey, el secreto del libro de Kate, de Brad Winner, y escrita por Meg LeFauve, intensamente, un gran dinosaurio, basada en una historia de Meg LeFauve y John Morgan, que también son productores ejecutivos. Bonnie Curtis y Julie Lynn, The Mockingbird Pictures, la producen junto con Polyane de Cartoon Salon, el secreto del libro de Kate, de Brad Winner, y Tom Moore. Basada en las novelas infantiles de Ruth Stiles Gannett que recibieron la medalla de honor Newberry, My Father Dragon cuenta la historia del joven fugitivo Elmer Elevator, que busca a un dragón cautivo en una isla llamada Wild Island, y encuentra mucho más de lo que podría haber anticipado. Alan Maloney y Ruth Coady de Parallel Films también son productores ejecutivos junto con Jerry Sirren. Go. Go. Corey Carson, 2019, es una serie animada para preescolares de Cucu Studios en Berkeley, California, con Alex Guo, Wale, Ratatouille, Stanley Moore, Buscando a Dory, Monsters University, y Tony Stein, Wonder Pets, The Adventures of Napkin Man. Como productores ejecutivos, basada en los exitosos juguetes Go. Go. Smart Twills de Vitek Electronics. Go. Go. Corey Carson sigue las aventuras del auto llamado Corey Carson que recorre los sinuosos caminos de la infancia en Bumperton Hills. Key Cosmic, 2020, es una serie animada de Craig Kraken, las chicas superpoderosas, Foster, la casa de los amigos imaginarios. La serie se trata de un niño que sueña en convertirse en héroe, y cuando encuentra algunas piedras cósmicas de poder sus sueños parecen hacerse realidad. Lamentablemente, la realidad y la fantasía de ser un héroe son completamente diferentes, y este desafío se convierte en la mayor batalla que deberá enfrentar. The Kid es un chico bueno, pero es malísimo en serlo. Tras Track, 2020, es una serie animada de Max King, Dear Basketball. Hank es un niño de seis años de edad, libre y lleno de mugre, con una gran imaginación y un mejor amigo aún más grande. Un camión de basura gigante que le gusta bufar y tocar la bocina, desde aprender a volar hasta ir al dentista. No hay aventura demasiado grande ni pequeña para estos dos mejores amigos. Glenn King, La Sirenita, Aladdín, La Bella y la Bestia, y Jenny Nierrim, Dear Basketball, son productores ejecutivos junto con Max King. The Willow Peace, 2020, es una película de animación por computadora muy estilizada actualmente en producción con Brown Animation en Vancouver, del escritor y director Chris Pearn, Lluvia de Hamburguesas 2, La Venganza de las Obras. Cuando los cuatro niños Willow Peace son abandonados por sus padres egoístas, tienen que aprender a adaptar sus valores anticuados al mundo contemporáneo para crear una familia nueva moderna. Basada en el libro de la escritora ganadora Lois Lowry, ganadora de la medalla de honor Newbery, con las voces de Ricky Gervais, Maya Rudolph, Will Forte, Martin Short, Alessia Cara y Jane Krakowski. Otros títulos animados familiares que Netflix previamente anunció incluyen, Jacob and the Seavist, 2022, es una película de animación por computadora escrita, y dirigida por el ganador del Oscar Chris Williams, Moana, un mar de aventuras, grandes héroes, Bobult, un perro fuera de serie. Narra la historia épica de un marinero simpático que navega por aguas desconocidas, y descubre a un aliado improbable en un monstruo del mar. Klaus, finales de 2019, es una película familiar de animación 2D del guionista y director Sergio Pablos, co-creador de Mi Villano Favorito. Cuando a un cartero joven y egoísta le asignan un remoto pueblo escandinavo, su improbable amistad con un fabricante de juguetes solitarios lo lleva a la historia del origen de Santa. Esta historia temporal se visualiza a través de una combinación única de animación clásica dibujada a mano y tecnología digital de vanguardia. El mundo creado cuenta con iluminación volumétrica, y texturas típicas de las películas animadas por computadora. Cuenta con las voces de Jason Schwartzman, Rassida Jones, J.K. Simmons y Joan Kiusack. Escrita por Pablos, Zach Luis y Jim Mahoney, el guion se basa en un cuento original del mismo Pablos. Macio Tehevan, Gustavo Ferrada y Marisa Román son los productores, y Jim Cogoto, La Gran Aventura Lego 2, El Principito, es la productora ejecutiva. Spaz Studios, de Sergio Pablos, produce la película en Madrid, España, con Atresmedia Cine, con la colaboración tecnológica de Tumbum. My Little BM, 2019, es una serie animada preescolar del director Rajiv Chilaka, Chota BM, actualmente en producción en la India. I Little BM será la primera serie para preescolares de la popular franquicia de BM. Se trata de una comedia de aventuras no verbal en la que un héroe ultra fuerte, valiente e inteligente, el pequeño BM, diga locas aventuras en su ciudad natal, a menudo en busca de su dulce favorito. Mogu Town Magic, 20 de noviembre de 2018, es una serie animada para familias de Joshua Kelly, Vip Books, que reúne 52 versiones nuevas de algunos de los clásicos de Mogu Town de músicos como The Jackson 5, The Temptations, Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremacy Smokey Robinson, quien también es el productor ejecutivo musical. La serie sigue a Ben, un niño de ocho años de gran corazón y con una imaginación increíble, que utiliza un pincel mágico para dar vida al arte callejero de Mownton. O'Guard the Moon, 2020, es una aventura musical animada por computadoras sobre una chica que construye un cohete espacial para viajar a la luna para demostrarle a su padre que la legendaria diosa de la luna realmente existe. Cuando llega al otro lado descubre un mundo repleto de criaturas fantásticas, algunas que la amenazan y a otras que la ayudan a encontrar el camino a casa. Dirigida por Glenn King, La Sirenita, Aladdín, La Bella y la Bestia, escrita por Audrey Wells, Bajo el Sol de Toscana, York de la Selva, producida por Jenny Mierrim, Dear Basketball, y con la producción ejecutiva de Janet Young, El Club de la Buena Estrella, con canciones escritas por Christopher Curtis, Mario Ridu Fiel de Helen Park. Una coproducción de Pearl Studio Pinocchio, 2021, es el primer largometraje animado que dirige el ganador del Oscar Guillermo del Toro, La Forma del Agua. Pinocchio es el proyecto que soñó toda la vida, que además escribirá y rodará como un musical animado cuadro a cuadro. Del Toro ambienta el cuento clásico en Italia durante la década de 1930. Pinocchio es una producción de Guillermo del Toro, de Jim Henson Company, El Cristal Encantado, La Era de la Resistencia, y Sadow Machine, Boguja Horsman, que albergará la producción de la animación cuadro a cuadro. Junto con Del Toro, Lisa Henson, Alex Bulkley de Sadow Machine, Corey Campodónico y Gary Ungar de Exile Entertainment también serán productores. Blanca Lista la coproduce. También junto con Del Toro, Patrick Chale, Más Allá del Jardín, conscribe el guión, Mark Gustafson, El Fantástico Señor, Zorro, co-dirige, y Will Davis co-diseña la producción, que se inspira en el diseño original de Gris Grimli del personaje de Pinocho. McKinney Nonny Saunders, El Cadáver de la Novia, se encarga de la fabricación de las marionetas. Wendell y Wilde 2021, es un largometraje de animación del escritor y director Henry Selick, El Extraño Mundo de Jack, Coraline y La Puerta Secreta, y del guionista Jordan Pee, K.E. Pee, Oye, con Monkey P.O. Productions. Dos hermanos demonios, con las voces de Keegan Michael K. y Jordan Peele, escapan del inframundo y se encuentran en una ciudad donde deben evadir al adolescente Kat, que está tratando de destruirlos. Peele también es uno de los productores a través de su compañía Monkey P.O. junto con Selick y Ellen Goldsmiths Vein de Legosan Group, Sarah Cerata co-produce. Los productores ejecutivos son Wynne Rosenfeld para Monkey P.O., Peter Principato y Joel Sadak para Principato Young, y Lindsey William Sierra y Gamarra para The Gossan Group. El artista argentino Pablo Lovato diseñará los personajes. El artista argentino Pablo Lovato diseñará los personajes.